Muy buenas y muchas gracias por acercarse una vez más a Trata Tectol, un espacio para compartir y más cierre de testing. Hoy nos engalana con su presencia a Nadia Caballeri, muy reconocida en el área. A mí me impactó muchísimo cuando supe un poco de ella y supe que era ingeniera y también psicóloga. Y esto, viendo luego muchas de sus charlas y demás, veía cómo ese enfoque tan rico de esos dos lados que parecen compuestos, pero en nuestra área se unen cada vez que tenemos que buscar cómo comunicar o tratar con otras personas que están tan importantes. Nadia hoy nos va a estar hablando sobre cómo empezar en el testing si hay lugar para todos. Una charla súper importante e interesante. Yo personalmente he invitado a varias personas que sé que están iniciando y tienen estas dudas. Y también para los que llevan más tiempo o estamos iniciando, es una charla que nos ayudaría mucho, sobre todo, a hacer ese mapeo de cómo vamos y qué nos puede estar faltando. Entonces, Nadia, bienvenida. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Gustavo. Y muchas gracias por la invitación. No, un placer para nosotros. Ya te voy a dar la palabra, antes recordarle a los asistentes, que en el panel derecho, ahí pueden ir dejando sus preguntas desde ya. Y al final vamos a tener ese espacio para poder interactuar y responder muchas de ellas. Así que nada, gracias nuevamente, Nadia. Te dejo aquí con ellos y al rato volvemos entonces con las preguntas. Disfruten, chicos y chicas, y seguimos en el espacio. Excelente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los que se están sumando y a todos los que se anotaron para recibir el link, para verla en diferido. Es interesante lo que decía recién Arcadio por un tema de que seguramente hay gente de otras profesiones. Entonces, por ahí al final, en un espacio más abierto, podemos charlar de dónde vienen y cómo eso puede ser útil para aportar al mundo de sistemas. Bueno, esta charla surge más que nada porque cada vez hay más profesionales que me preguntan, ¿cómo me meto en el mundo del testing? Lo resumo en esta pregunta, pero atrás de esa pregunta hay muchas otras. ¿Por dónde empiezo? ¿En qué me tengo que capacitar? ¿Cómo accedo al contenido? ¿Cuál es la bibliografía? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Quiénes son los referentes para seguir? ¿Cómo consigo mi primer empleo? Entonces, dije, tengo que hablar de esto. Evidentemente hay mucha gente a la que voy a estar ayudando si hablo de esto, porque es un tema que preocupa y también es un tema que ocupa, digamos. Seguramente ustedes tengan esa preocupación de cómo me inserto, pero también nos ocupa a muchos otros de los que estamos del otro lado, ¿no? Donde ya estamos trabajando en sistemas. Fede Toledo a través de las contrataciones a Juniors en abstracta. Pablo Zoyfer, Matías Pires y yo a través de nuestros canales de YouTube siempre hacemos alusión a contenidos para Juniors o para gente que quiere entrar. Diego Gavilanes había publicado un post hace un tiempo en LinkedIn en relación con todo esto. Entonces, somos todos profesionales que fomentamos que las empresas tomen Juniors, ¿sí? O que tratamos de dar un poco de luz a estas preguntas que ustedes suelen tener. Así que, más que bienvenidas las preguntas, pueden ir dejándolas ahí, como decía Arcadio, en el chat, que más adelante las vamos a responder. Bueno, entonces, esa es un poco la motivación para dar este webinar. Esta soy yo. Antes de seguir, me presento. Amplío un poquito lo que dijo Arcadio. Mi nombre es Nadia Cavaleri. Yo soy ingeniera en sistemas y psicóloga. Que tal vez es una combinación que no se encuentra mucho en el mundo de IT, pero que la verdad me resultó muy útil. Trabajo en testing y calidad de software hace más de 16 años. Estoy certificada en diferentes herramientas y metodologías que pueden ver ahí en la slide. Me encanta dar conferencias y compartir conocimientos. Ahora, por la pandemia, son todas online, pero he tenido la posibilidad de pasar por diferentes países. Países, Alemania, España, Rumania y demás. Disfruto mucho de esto de compartir con otros en distintos lugares y también de viajar. Ya que estamos, ya que se puede. Me van a decir, si me siguen en las redes sociales que están abajo al pie de la presentación, van a ver que soy muy activa en lo que es compartir conocimiento. Escribo artículos, algunos e-books. Tengo un canal de YouTube, así que los invito a sumarse al canal de YouTube. Justo ayer publiqué que habíamos llegado a los 4.000 suscriptores. Ahí hablo solo de testing y calidad de software en español. En videos cortitos. La idea es no aburrirlos. Entonces, hago videos cortitos con temas concretos. También por si quieren ver algún tema en particular. Y la mayoría de los contenidos suelen estar en inglés para facilitarles esa tarea. ¿Y qué más? No sé, a nivel personal, me encanta hacer deportes, me encanta viajar, me encanta el chocolate blanco. Nada, y disfruto mucho de hacer esto que también para mí es como un hobby. Bueno, entonces vayamos de lleno a la charla, ¿no? Y para eso lo primero que quiero hacer es ponerlos en contexto de cómo anda el mercado laboral de IT. Entonces, lo que hice fue buscar algunos titulares, ¿no? Algunos ejemplos que fueran esclarecedores en relación a, bueno, cómo estamos, ¿no? En relación a los profesionales en IT. Y acá hay algunos titulares. Fíjense que el primero dice el otro déficit. Esto es porque es un titular de Argentina. Yo soy de Argentina, no lo dije eso. Y acá tenemos muchos déficits, ¿sí? Como país. Entonces, por eso habla del otro déficit, ¿no? ¿Cuál es el otro déficit? Bueno, faltan ingenieros, faltan graduados en sistemas. Y cada año quedan 5.000 puestos sin cubrir, ¿no? Siete de cada diez industrias tienen dificultades para reclutar. Y yo agregaría para retener, una vez que conseguimos a esas personas, a estos técnicos y a estos ingenieros. Abajo a la izquierda hay un caso de Santander e IBM, ¿sí? Que otorgan 1.000 becas a estudiantes para poder cubrir esos puestos. Fíjense que estamos hablando de una industria donde te pagan por estudiar, ¿sí? Básicamente es eso lo que quiere decir, ¿sí? O si no, puedes estudiar gratis, ¿no? Se puede leer de esta otra manera. Y a la derecha dice que egresan 8.000 ingenieros por año. Que uno diría, uh, qué bueno, egresan 8.000 ingenieros por año. Sí, es bueno, pero fíjense que si se compara con otras carreras como sociales, ¿no? Hay 34.000 egresados por año de sociales versus los 8.000 ingenieros, ¿no? Entonces uno ahí se da cuenta mirándolo o contrastándolo contra otras carreras que es muy poco, ¿no? En otras carreras como psicología o abogacía que tienen un montón de graduados y menos demanda. Esto así como general, ¿no? Como leyendo los titulares de los diarios. Pero si nos acercamos un poquito más a la realidad, con ese fin, el otro día hice un vivo en mi canal de YouTube donde ustedes me contaban un poco. Esta charla la armé exclusivamente para este webinar de abstracta. Hay otras charlas que tengo que las voy repitiendo en distintos lugares, pero bueno, acá quería innovar y dije vamos a armar una charla nueva. Y en ese afán por armar esta charla nueva, hice un vivo con los seguidores de mi canal para que me cuenten un poco, bueno, cuáles eran las dificultades, analizamos algunas búsquedas laborales, tiramos algunas ideas o algunas alternativas, alguno que otro tiró alguna, algo que les funcionó. Entonces, bueno, les puede servir también ir a ver ese contenido, ¿no? Entonces, nada, ese era como otro pasito para acercarme a esta realidad y seguir sondeando. Si seguimos en contacto con esta realidad para ver qué es lo que pasa, también me metí en la página de abstracta, en la parte de careers, y veo que hay búsquedas abiertas para testing, ¿no? E incluso hay una parte que se llama el trabajo de tus sueños. Y dice que siempre están buscando candidatos, ¿no? Que si quieren sumarse, envíen su CV. Y remarco esto de siempre están buscando candidatos, ¿no? Las empresas siempre están buscando candidatos porque falta gente, ¿sí? Faltan profesionales. Pero, ¿qué pasa? Fíjense cuáles son las búsquedas que están abiertas, ¿no? Por un lado hay testers con inglés. Vamos a hablar de la importancia del inglés, ¿no? Además, si entran a la descripción de la primera búsqueda, van a ver que dice que tiene que tener experiencia en pruebas funcionales. O sea, ya estamos excluyendo a los juniors. Al menos en ese puesto, ¿no? Después está buscando un líder, ¿no? Que un líder no es alguien que recién empieza. Y también hay una búsqueda de un trainee para empezar a hacer testing técnico. Si entran en la búsqueda, van a ver que dicen que tienen que ser estudiantes de IT y conocer al menos un lenguaje de programación. Entonces, fíjense que está bueno, por ejemplo, que haya oportunidades para los juniors, ¿sí? Porque esta es una oportunidad para un junior. Pero, ¿qué pasa? Hay que tener ciertos conocimientos técnicos, ¿sí? No es, soy abogado, listo, decido cambiar de un día para el otro y me meto como trainee. O sea, podés entrar, pero antes te vas a tener que capacitar para poder postularte en esa búsqueda de trainee. Veamos qué pasa cuando Abstracta dijo, ok, vamos a contratar un junior, ¿no? Fede nos contaba por LinkedIn que estaban buscando 5 testers sin experiencia y 4 con poca experiencia, ¿no? Ya vamos a ver que hay varias empresas que hacen esto, ¿no? Tomar gente que no tiene experiencia, los capacitan, invierten en las personas y, bueno, les dan su primera oportunidad laboral. ¿Y qué pasó? A las 24 horas, Fede vino con un update y nos contaba que esa publicación había estado on fire, ¿no? Que había recibido más de mil postulaciones en un día. Que en Haití eso es algo como muy loco. O sea, pregúntenle a sus amigos recruiter cuántas veces les pasó que recibieron mil CVs en un día de una posición de Haití. O sea, nunca. Siempre estamos persiguiendo a las personas para ofrecerles alguna propuesta tentadora. ¿No? ¿Y por qué pasó esto? Pasó esto porque hay muchas personas, como seguramente sea el caso de ustedes, que están queriendo insertarse como testers. ¿No? Queremos verlo desde otra perspectiva aún. Estas son... O sea, yo todas las semanas recibo por lo menos 2 o 3 comentarios de este estilo. O sea, sea por LinkedIn, por Mail, por Twitter, por YouTube. Básicamente son personas que están queriendo insertarse en testing. O sea, sea desde otra posición de Haití o desde afuera. O sea, que quieren cambiar, no sé, soy analista técnico y me quiero meter como tester. O, no sé, soy odontólogo, abogado, contador, etcétera, y me quiero meter en testing. ¿No? Una pregunta también muy frecuente es, che, tengo 30 años, 40 años, ¿podré empezar ahora? ¿No? Y fíjense la preocupación también, ¿no? Porque me escriben los sábados, me escriben los lunes a la noche bien tarde, después de trabajar. Entonces, ¿cuál es la síntesis de todo esto? ¿No? De todo este primer capítulo que era ponerlos en contexto. Bueno, que en Haití no se necesitan profesionales. ¿Sí? Lo que... Hay un montón de puestos sin cubrir, pero particularmente lo que se necesitan no son profesionales, sino expertos. Porque hay muchos juniors dando vueltas, ¿no? Y las empresas tienen posiciones abiertas de semi-signor, senior o líderes en general. Pero bueno, con esto no los quiero desanimar, ¿no? Simplemente quiero describir la situación actual, aunque eso sea un shock de realidad, puede ser que para alguno lo tome así, ¿no? Porque seguramente... ¿Por qué quieren meterse en testing o insertarse en testing? Porque seguramente alguien les dijo, venía testing que está bueno, venía testing que no es tan difícil insertar, venía testing que hay un montón de empleo, ¿no? Y es así, pero no tanto, ¿no? Pero de nuevo, no se desanimen porque el experto alguna vez fue junior. Entonces, en lo que queda de esta charla, vamos a hablar un poco de cómo ustedes como juniors pueden insertarse en Haití o ser más competitivos que otros juniors, que por ahí no vieron este webinar, por ejemplo. Entonces, vamos a dar un poquito de herramientas para eso. Entonces, ante la pregunta, ¿hay lugar o no hay lugar? La respuesta sería, sí, hay lugar, pero lo van a tener que buscar. No les van a llover las oportunidades laborales como cuando uno ya está adentro. Entonces, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y a dónde lo busco? ¿Dónde busco? Y la respuesta típica es en los portales de empleo. También en la red social por excelencia, ¿no? Que es LinkedIn, que están estudiando, también pueden buscar en la bolsa de trabajo de la facultad. Bueno, ¿y qué busco en esos portales? Bueno, pueden buscar puestos de testing, de analista de testing, de tester junior, de trainee. También pueden buscar por las palabras claves QA o QC, que significan Quality Assurance o Quality Control. Esas son algunas palabras claves. Van a ver en mis videos, y hay mucha gente, digamos, con esta mirada, que dice, no, para QA y QC no es lo mismo, hay una diferencia, tampoco es lo mismo que testing, y de hecho tengo un video que explica cuáles son estas diferencias, pero a los fines de buscar un trabajo, no se detengan en esa diferencia, porque muchos recruiters o muchas empresas no hacen esa distinción, digamos, y tal vez aplican a un rol de QA y terminan haciendo testing. ¿Sí? Porque por desconocimiento, porque siempre heredaron el nombre de ese rol, y nunca lo cambiaron por lo que fuera, apliquen también a las búsquedas de QA que van a terminar haciendo testing. Hay algo que también está bueno y les puede servir, es que hay algunas empresas que tienen programas para pasantes, ¿sí? Y esos programas en general, no los vi tanto como anuncios de empleos en LinkedIn, ¿sí? Sino los vi más como anuncios en el, digamos, en el muro de LinkedIn, que hacen los recruiters, ¿no? Entonces, algunos se llaman escuelitas, algunos se llaman programas de entrenamiento intensivo, o entrenamientos, y, o sea, si tienen distintos nombres, lo que hacen es juntar a un grupo de personas con ciertas características, las capacitan por un periodo de tiempo, ¿sí? Algunas son rentadas, o sea, algunas les pagan por eso, a otros le pagan, digamos, simplemente el tiempo que estuvieron, y otras son gratuitas, o sea, cualquiera sirve, en definitiva, ¿no? Y aquellos que se desempeñan mejor, quedan seleccionados para formar parte de la empresa, digamos, quedan contratados por esa empresa. Entonces, esta capacitación, como ustedes están poniendo parte del tiempo, puede ser rentada o no, pero en definitiva, también sería una inversión de ustedes, sentarse y capacitarse y participar de estos programas, porque tienen la oportunidad de quedar seleccionados para trabajar con estas empresas. Otra opción que tienen es, anotarse también para estudiar carreras cortas. Hay carreras cortas, esponsoreadas por empresas, ¿sí? Hay empresas que apoyan determinadas carreras privadas, no lo van a encontrar en general en las universidades públicas, y de hecho, los temarios están en función de las necesidades de estas empresas, ¿sí? Es como un win-win, o sea, ellos te apoyan la carrera, pero, ok, capacítame a la gente en lo que yo necesito. Y cuando terminan estas carreras, o incluso antes, ¿no? A veces están ahí esperándote a ver que termines, o viendo tu desempeño a lo largo del curso, están, te terminan contratando, ¿no? Acá la diferencia es que vos pagás por estudiar, ¿no? Vos pagás esa carrera. Es al revés de los que les contaba antes. Pero bueno, también sirve, o sea, porque en definitivo ustedes están capacitándose, y no estaría mal que paguen por ello. Después también hay programas sociales, cada uno apoyará a a distintos colectivos, llamémosle. Por ejemplo, acá en Argentina estaba el programa 111.000, que capacitaba en programación a un montón de beneficiarios. Si buscan los proyectos Nahual, o la Fundación Cuy Cuy, o Reconvertite, o el Plan Azurduy, ¿no? Contemplan distintas poblaciones a las que quieren llegar, y en función de eso, arman esos programas. O sea, a personas que viven en barrios vulnerables, a mujeres para reducir la brecha digital, a madres para promover esa inserción en los trabajos. Bueno, cada programa tiene un público diferente, pero fíjense dónde podrían encajar ustedes, y también participar de esas formaciones, que suelen ser gratuitas, y también muchas están esponsoreadas por empresas. Entonces, también terminarían haciendo esa articulación, ya sea una pasantía, o empezando a trabajar, ¿sí? para esa empresa. Para estos últimos puntos, el de las escuelitas, y el de las carreras, no está acotado al mundo del testing, ¿sí? Lo van a encontrar en otros roles también. Entonces, la pregunta que a mí siempre me surge, es, ¿por qué me quiero insertar en testing? ¿No? O en realidad, ¿estoy buscando la forma de entrar en IT? Y me dijeron que testing era la forma fácil, ¿no? O ¿por qué me quiero meter en el mundo del testing? ¿No? Tal vez estoy desempleado, y mi industria es muy difícil, no sé, ser odontólogo, ser abogado, o cualquier profesión que ustedes tengan, no me resulta rentable, no puedo llegar a fin de mes. Me dijeron que en sistemas se paga bien. Ok, entonces, ¿quiero entrar en sistemas? ¿Quiero entrar en IT? ¿Quiero entrar en testing? ¿Dónde quiero entrar? ¿No? Porque si creen que testing es la forma fácil de entrar en el mundo de IT, déjenme decirles que están equivocados. Si ya vimos que entrar no está tan fácil, ¿no? Y no solo lo vimos en los ejemplos que les conté, sino que también es probable que lo estén viviendo, ¿no? Y además, por otra parte, les cuento que hacer testing no es algo trivial. Entonces, lo que me parece importante que sepan es que en IT se pueden desempeñar en distintos roles, ¿no? Uno de ellos es testing, pero no es el único, ¿no? E incluso en testing también hay muchos roles, ¿no? Pueden automatizar, pueden ser consultores, pueden ser testers, ¿no? Hay muchos roles, pero digo, fuera de testing, también hay otros roles igual de demandados y que no requieren programación, porque muchas veces, aclaro esto de la programación, porque muchas veces vienen a testing huyendo de la programación, ¿no? Y acá, déjenme aclarar que en testing también puede haber programación, entonces no es que vienen huyendo de ello, porque pueden encontrarse con la programación, y por otra parte, déjenme decirles también que hay otros roles de sistemas donde pueden insertarse y que no hay programación, ¿sí? Y que son igual de buscados. ¿Cuáles son esos roles? Bueno, por ejemplo, van a poder desempeñarse como Scrum Masters, como Product Owners, como Project Managers, como Business Analyst, como DevOps, ¿no? Hay un montón de lugares donde pueden insertarse. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Porque cuando me preguntan cómo hago para meterme en testing, a veces yo respondo con la pregunta de che, ¿por qué querés meterte en testing? ¿No? Y muchas veces me desilusiono con la respuesta, ¿no? O me enojo, porque no vienen con un sí, escuché que sobre esto y me parece una profesión súper interesante, o me encantó, o la verdad que tengo facilidad, creo que tengo facilidad, sino que vienen más del lado de mis ingresos como X, ¿no? Como psicóloga, como lo que fuera, no son suficientes y estoy buscando la parte fácil de entrar a sistemas. Entonces, donde digo psicóloga, digo cualquier cosa, ¿no? Como les decía, abogados, contadores, médicos. Y ojo, yo entiendo que esa parte es difícil, ¿no? Por un lado, la situación económica está difícil y por el otro lado, en Haití se necesitan profesionales y suelen pagar bien, entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? O sea, la ecuación es simple, me meto en Haití, que es donde faltan profesionales. Y por supuesto que son todos más que bienvenidos a aportar valor, ¿no? A esta, al menos a mí, en el proceso de desarrollo de software. Pero hay muchas formas de ingresar, y muchas formas de insertarse. Entonces, lo que siempre promuevo es, antes de invitarlos a testing, conozcan sobre estos otros roles. Elijan a conciencia, porque después ese trabajo es el que les va a quedar. Obviamente que después uno puede pasar de un rol al otro, pero va a ser más difícil cambiar en el medio. O sea, lo mejor es que ustedes elijan un rol que les guste y se capaciten en eso. Y capaz no es testing, ¿sí? Hay otras formas de ingresar al testing. Si es testing porque les gusta, bienvenidísimos, ¿sí? Pero si no, sepan que pueden insertarse en otros roles. Ok, ahora supónganse que ya analicé los otros roles y que estoy convencida de que quiero insertarme en testing. ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo empiezo a formarme en testing? Y la verdad es que no conozco a nadie que haya armado un roadmap eficaz de cómo empezar en testing. ¿Sí? También creo que nadie podría hacerlo porque no hay una única forma de empezar en testing, ¿no? Hay muchas puntas, tantas como testers haya prácticamente. O sea, si le preguntan a cada uno de los testers cómo empezaron, en qué se fueron formando, y seguramente la respuesta va a ser diferente. Entonces, digo, bueno, vayamos al revés. Imagínense como una caja de herramientas que contiene las herramientas que cada uno de ustedes ya tiene. ¿Sí? Porque cada uno de ustedes ya viene con un background profesional, aunque tengan 18 que estén saliendo del colegio. O sea, ya hay un montón de cosas que ustedes por haber vivido esos 18 años tienen. Entonces, tienen un montón de sus herramientas en esa cajita. Ok, ¿con qué habría que llenar esa cajita? ¿Qué cosas habría que ponerle independientemente del orden? Entonces, lo dividí en las cuatro secciones que ustedes pueden ver ahí, lo que es excluyente, que tienen que saber sobre testing, lo que es deseable, que sepan, los conocimientos técnicos, que sería como lo deseable que sepan sobre testing y lo deseable que sepan sobre otras cosas técnicas. Y por otro lado, las mal llamadas habilidades blandas o soft skills, ¿sí? Que ahí no hice la diferencia entre excluyentes y deseables, ¿sí? Quedaron todas ahí metidas en una única bolsa. Y para completar esto, lo que hice fue, más que nada para completar el primer cuadrante, hice una publicación de LinkedIn donde cuando estaba preparando esta charla también les pregunté al público, a mi red de contactos, bueno, ¿ustedes qué piensan que tiene que saber un junior al momento de insertarse en IT? Bueno, y ahí había como muchas respuestas, qué sé yo. Yo seleccioné las que para mí eran, digamos, las que estaban más alineadas a lo que yo pensaba y lo complementé con algunas cosas que me fueron diciendo, ¿no? Entonces, lo excluyente en testing, ¿qué sería? Sería que sepan la teoría y por lo menos que sepan qué es testing, ¿no? A dónde se están metiendo y de ahí en adelante algunas otras cositas como, bueno, ¿qué es un caso de prueba? ¿Qué es un escenario? ¿Por qué hacemos testing? ¿Qué tipo de pruebas hay? ¿Qué niveles hay? ¿Qué es un defecto? ¿Qué es una técnica de prueba? Etcétera, 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 ¿no? Aunque sea que lo sepan a nivel teórico. Y bueno, y también algo excluyente que no sabía muy bien cómo plasmarlo pero que es importante que tengan es un buen manejo de herramientas informáticas, ¿no? Es lo que puse ahí como computer friendly. Que sepa, no sé, conectarse a internet, usar utilitarios, herramientas básicas como capturar una pantalla, navegar por un browser, poder sumarse a un zoom y demás. Que tal vez parecen cosas como muy obvias pero yo doy cursos de introducción al testing y muchas personas me dicen, ah, pero no me dijiste, decía sin requerimientos previos, sin conocimientos previos, no me dijiste que tenía que saber esto. Bueno, está bien, eso es una mejora que incorporé, ¿no? Porque la verdad que para mí era como obvio y en realidad no lo era. Así que no está de más aclararlo. En relación a lo deseable en testing, por un lado es el saber hacer, ¿no? Si además de tener la teoría saben hacer un caso de prueba, bueno, mejor. Si saben reportar un defecto, mejor, ¿no? Y suma si tienen algún conocimiento en herramientas que sean de testing o que sirvan para dar soporte a las pruebas. Las herramientas de testing que primero se aprenden suelen ser los issue trackers, ¿no? O cualquier herramienta para reportar o llevar adelante los defectos, herramientas de gestión de casos de prueba, ¿no? Con herramientas de soporte me refiero a otras herramientas que tal vez no tienen que ver con los casos de prueba, los defectos, o lo que sea, pero son útiles y apoyan al momento de hacer el testing. Por ejemplo, herramientas de comunicación, de colaboración con el equipo, capturas de pantallas, etc. En relación a los conocimientos técnicos deseables, ¿no? Por un lado, el inglés. Esto surgió en el vivo que hice en mi canal. Todos coincidíamos en que el inglés es súper importante. ¿Por qué? Porque les va a dar muchas herramientas y los va a hacer primero para capacitarse, ¿no? O sea, mucho material de testing está en inglés. Entonces van a tener acceso a contenidos que otros no tienen. Además, va a ser una ventaja competitiva frente a otras personas que no hablan ese idioma. Y además, ahora en pandemia, donde estamos todos trabajando, o la mayoría trabajando desde nuestras casas, eso nos permite tener contrataciones desde afuera o contrataciones locales, pero para proyectos internacionales, ¿no? Entonces, es una herramienta súper importante. P o significa programación orientada a objetos, ¿sí? Base de datos, SQL, manejo de mapas mentales, o sea, ya sea la teoría de los mapas mentales o alguna herramienta para hacer mapas mentales, web services, metodologías de desarrollo de software, principalmente metodologías ágiles, ¿qué son los riesgos? ¿Cómo es la gestión de riesgos? ¿Los diagramas UML? ¿Sí? Más o menos esas cositas, si no las tienen, anótenlas para ir viéndolas. Y por otro lado, en relación a las habilidades blandas, o mal llamadas blandas, pero eso puede ser tema de otro webinar, hay también algunos, cuando pregunté esto en LinkedIn, dejaron algunas habilidades blandas, junto con otras que yo pensaba, armé esa partecita, criticismo constructivo, es decir, el tester tiene una actitud crítica, pero no es una actitud crítica de, ah, me quejo por todo, sino que lo hace de una manera constructiva, ¿sí? Para mejorar o aportar, ¿sí? O contribuir con la calidad del software. Capacidad analítica, poder abstraerse, ¿sí? Para entender los modelos, trabajo en equipo, o sea, siempre vamos a estar trabajando en equipo por más que seamos el único tester del proyecto. Aprendizaje continuo, el otro día, yo una vez por mes hago entrevistas en mi canal de YouTube, y el otro día, la última, o la anteúltima entrevista que hice fue a Lisandra Armas, y ella me decía, me siento un médico, porque desde que emigresé no dejé de estudiar, ¿no? Entonces es esto, es aprendizaje continuo, estamos aprendiendo todo el tiempo, si todo el tiempo hay algo nuevo para aprender. Autonomía, pensamiento lógico, creatividad, sí, pensar escenarios o situaciones que a otros no se les ocurren, una buena capacidad de comunicación, o sea, nosotros solemos ser portadores de malas noticias, entonces, hay que saber dar estas malas noticias, atención al detalle, atención al cambio, flexibilidad, sí, son las habilidades valoradas. Bien, bueno, respecto a esto, obviamente no es una verdad absoluta, ¿no? Seguramente habrá omisiones, oportunidades de mejora, seguramente habrá alguno que me diga, ah, pero yo no uso SQL en mi día a día, bueno, sí, puede pasar que no uses SQL en tu día a día, pero también puede pasar que de un día para el otro tengas que hacer una consulta en una tablet y lo necesites, entonces, no está de más saberlo, ¿no? Entonces, estas son las generalidades, bueno, habrá casos particulares, y otra cosa que aclaro antes de pasar a lo siguiente es, esto no está en orden, o sea, no es que primero tienen que aprender inglés, después programación orientada a objetos, etcétera, o sea, estas son como las cosas que hay que saber, por eso no es un roadmap en sí mismo, ¿no? Y por eso para mí sería difícil armar un roadmap con este orden. Bueno, a ver, para, ya estamos en la mitad del webinar, ahora para ir terminando, falta, ¿no? Pero para, como la última parte de esta charla, quiero meterme en algunos tips para que ustedes puedan insertarse en testing, ¿no? y entonces acá hay ocho tips que empiezan con formarse, ¿no? Como les decía, no hay un roadmap que sea la biblia del tester, ¿no? ¿Formarse en qué? Y por lo menos en lo que les decía ahí que estaba en la parte de testing excluyente, en ese primer cuadrante, pero también en lo que estaba en los otros, ¿no? Les prometí que les iba a dejar algunos recursos, y bueno, acá tienen, por ejemplo, libros, o sea, el sílabo del ISTQB, para mí es un poco escueto en cuanto a la explicación, pero es un buen índice de las cosas que tendrían que saber. El libro de Fede Toledo, que es Introducción a las pruebas de sistemas de información, que se lo pueden descargar de manera gratuita, y acá están todos los links, así que después se van a poder descargar esta presentación y van a tener todos los links a todo esto que les estoy diciendo. El libro de Agile Testing de Lisa Christin y Janet Gregory. Después hay canales de YouTube, ¿sí? Bueno, en mi canal yo les decía, todos los miércoles subo un nuevo video sobre testing y calidad de software. Está el canal de Matías de Testing para Todos, de Karine, de Quality Stream, que está más dedicado a automatización. El de Pablo Zoyfer también está dedicado a la automatización, entonces, si se quieren meter en Automation, esos últimos dos canales son muy buenos. Hay un grupo de Telegram que es Undertest, que es muy activo y yo estoy, pero la verdad es que es tan activo que no lo puedo seguir. Además, no uso mucho Telegram, pero las veces que he entrado tenían debates interesantes y siempre hay alguien que pregunta y otro que ayuda y responde, se armó una linda comunidad. en Facebook tienen QuaMinds Community, que es una comunidad de México, en LinkedIn están Testing Vires, desde Gustavo Terrera, después un grupo de Testing de España, ¿no? Hay distintos lugares donde pueden aprender, ¿no? y seguir debates. Y esta formación tiene que ser continua, no es listo, leí el libro o listo, me certifique, sino que permanentemente tenemos que estar aprendiendo. Ahora que hablamos de integración continua, de deploy continuo, mejora continua, bueno, hablemos de formación continua también, porque esto viene para largo. Si no son permeables o si no tienen ganas de estar capacitándose todo el tiempo, replanteense la idea de estar en IT, porque es un mundo donde todo el tiempo hay cosas nuevas. ¿Y cómo nos mantenemos actualizados? Bueno, leyendo blogs, ¿no? Al principio dije, bueno, les voy a dejar una lista de blogs, ¿no? para que lean, pero después dije, no, mejor les dejo la lista de los referentes, de los autores, ¿sí? Que esta lista se la robé o la tomé prestada, de Diego Gavilanes, del post que les contaba al principio, que hay un montón de referentes que él incluyó y que está bueno seguirlos porque comparten contenidos, muchos son en inglés de los que están ahí, pero hay muchos también que son en español, Juliana, Claudia, así estoy leyendo rápido, ¿no? Tatiana, Alisandra, Leandro, yo, Fede y demás. Y está bueno porque compartimos contenido y entonces uno se puede ir dando cuenta de hacia dónde va la industria, en qué andan, ¿sí? Ahí también les dejé las conferencias y los webinars y las distintas comunidades que hay, Argentesting acá en Argentina, Testing UDI en Uruguay, Testing en Chile, en Bolivia, Testing Costa Rica, Northam Quality, que es una comunidad virtual de España, César, que es la de Brasil, Cuamines, que es la de México, o sea, hay un montón de material gratuito, ¿sí? Para aprender. Y también después está el hecho de, bueno, estructurar un poco todo este material que tenemos. Entonces, para estructurar ese material y tener los conocimientos básicos, es que les recomendaba antes el sílabus y el libro de Fede, y sino también hacer algunos de los cursos que andan dando vueltas. Bueno, por otro lado, el tercer tip es ganar experiencia, ¿sí? Desde casa. Esto es empezar a hacer testing en distintas cosas que tengamos al alcance, ¿no? Algunas pueden ser absurdas, ¿no? Como decir, no sé, enfrente mío tengo un secador de pelo, bueno, ¿qué probaría el secador de pelo? No sé, dejarlo mucho tiempo encendido, probarlo enchufado, en diferentes voltajes, probar los diferentes accesorios que trae, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tomar diferentes cosas de la vida cotidiana, vayan caminando y vayan viendo, no sé, ¿qué hay? No sé, un auto o una rueda, algo más chiquito, bueno, ¿qué prueba le haría la rueda? No sé. Entonces, vayan pensando en eso, porque eso lo que hace es trabajar el músculo de la creatividad, ¿no? Y eso va a hacer que después esa creatividad la puedan aplicar a otras cosas como el testing de un sistema de software. Después, bueno, hay muchos ejercicios de creatividad que algún día me gustaría compartir, serán temas de otra charla. Otra forma de ganar experiencia puede ser agarrar una aplicación de la que ya sean usuarios y practicar lo que quieran practicar, ¿no? Ya sea armar un plan de pruebas, agarrar una funcionalidad y pensar los casos de prueba, diseñarlos, documentarlos, o planear una sesión de testing exploratorio, o automatizar un escenario, ¿no? A veces, si encontramos algún defecto, podemos reportarlo de verdad, digamos, a esa aplicación, ¿no? Entonces, esa puede ser otra forma, agarrar una aplicación open source y hacer lo mismo, ¿no? Pero en lugar de estar probando una aplicación comercial, estamos aportando un proyecto open source. Otra alternativa puede ser unirse a alguna de estas plataformas de crowd testing, si la más conocida es Utest, pero también hay varias como Backfinders, Test Ninjas, y alguna más que son como el mercado libre, ¿no? O el lugar del testing, digamos, porque conectan a una empresa que tiene una necesidad de testear algo con gente que tiene ganas de testear, y entonces, nada, hacen match ahí y testean. Ahora que algo que también está muy de moda ahora, pero que me parece que es más para el lado de automation, tiene que ver con armar el portfolio del testing, ¿no? O el portfolio personal, en realidad. Esto es algo muy común en diseño, ¿no? O en otras carreras que no tienen que ver con la nuestra, pero bueno, el portfolio es como un detalle de los trabajos que uno fue haciendo, ¿no? Pero no como en el CV, que vos decís, bueno, estudié esto, trabajé acá, trabajé allá, sino que, por ejemplo, si desarrollaron un framework de pruebas, se pueden ponerlo en su portfolio, o si automatizaron algo, pueden ponerlo en su portfolio, ¿no? Entonces, es como una evidencia de que saben hacer eso porque lo hicieron, digamos, ¿no? Es como compartir tu, no sé, tu repositorio de Git. Otro consejo es, mantengan el perfil actualizado de LinkedIn, si es la red profesional más popular, así que, seguramente, donde más busquen los recruiters, andan por ahí todo el tiempo buscando gente, ¿no? Si quieren ser más internacionales, completen su CV en inglés, ya eso, también de alguna manera es una muestra de que dominan el idioma, pidan recomendaciones a sus colegas en LinkedIn para completar ese perfil, ¿sí? Con una opinión externa, con alguien que hayan trabajado antes. También, relacionado con LinkedIn, utilicen la sección de búsqueda de empleo, ¿sí? Configuren las alertas para recibir en sus correos las nuevas publicaciones que haya. Como les decía, si bien sabemos que hay una diferencia entre QA, QC y testing, apliquen en todas las búsquedas de ese estilo, ¿sí? Lo cierto es que las empresas no hacen esa diferencia. Hay una opción de LinkedIn también que permite mostrar que estamos buscando empleo, eso puede ser un poco controversial, ¿sí? Algunos dicen que no aporta nada porque el que contrata no se fija en si está buscando empleo o no, sino que se fija en la experiencia. Y otros dicen que es una buena forma de decirle a los recruiters, che, mira, yo estoy interesado en recibir propuestas. Por otra parte, participar en comunidades es otro tip. Ya en los tips uno y dos les decía que hay una amplia lista de comunidades a las que se pueden unir, ¿no? En esas slides me refería a que consuman esos contenidos, pero en estas slides me gustaría invitarlos a que participen de manera activa, ¿sí? Que compartan contenido de interés, que comenten sus opiniones, que generen conversaciones con las personas que hacen esos posteos, todo esto les va a dar visibilidad y les va a permitir generar contactos. Si tener una amplia red de contactos es fundamental. De hecho, ese podría ser como un tip aparte, ¿no? Ampliar su red de contactos. Y bueno, cuando se pueda volver a la normalidad, participen de manera presencial en los congresos, porque eso les va a dar un sinfín de posibilidades y algo que no se encuentra en la virtualidad. Prepárense para las entrevistas laborales, en pandemia saqué una nueva sección en mi canal de YouTube para ayudar a los que estaban buscando trabajo con las preguntas y respuestas típicas de las entrevistas laborales, eso también les puede servir. Como les digo en el video introductorio a esa sección, no repitan como lorito la respuesta, ¿sí? Vayan entrenados a las entrevistas, practiquenlo, pero la idea no es que se lo sepan de memoria y que digan exactamente lo que uno dice en el video, lo que dice la definición, pero bueno, nada, váyanse preparados para tener un discurso al momento de estar en esa situación de que en general uno se pone nervioso y a veces se le pone la mente en blanco. Y también en relación a las entrevistas sean sinceros, reconozcan lo que saben y lo que no saben, o sea, no se avergüencen de lo que no saben, porque lo que no se sabe se aprende, y si dicen yo sé algo y después cuando se lo piden no lo saben, van a quedar muy mal, ¿no? Sus jefes se van a molestar porque le dijeron que lo sabían, entonces, lo mejor es ser sinceros, eso se valora aparte. Y también relacionado con las entrevistas piden feedback, en aquellas en las que no quedaron, pregunten ¿por qué? ¿qué pasó? ¿en qué puedo mejorar? Esto les va a servir a ustedes. Y por último, el último tip tiene que ver con aprovechar la pandemia. Algunos consiguieron tener más tiempo libre porque hay menos actividades para hacer, entonces pueden capacitarse y pueden practicar. Además, el trabajo remoto provocó que las empresas contrataran gente remota y entonces eso les permite a quienes estén por ahí en un pueblito conseguir un empleo o a los que estén en una ciudad conseguir un empleo en otra ciudad, ¿no? Entonces, quienes estén en los lugares más recónditos ahora pueden conseguir un empleo sin trasladarse, ¿no? Ahora es más importante el acceso a internet que el acceso a un medio de transporte. Entonces, bueno, en resumen, esta es una industria en donde hay mucha demanda de profesionales, los sueldos suelen estar por arriba de la media, se puede trabajar remoto, las empresas suelen tener un montón de beneficios, ¿no? pero cuesta conseguir un primer empleo, ¿sí? Si no son jóvenes profesionales, ¿no? Si no están dando sus primeros pasos en la vida laboral. Pero bueno, con eso, como les dije, no los quiero desmotivar porque hay un montón de oportunidades y si ustedes se capacitan y perseveran, van a tener el lugar, ¿sí? Entonces, espero que les haya servido esta información, espero haber aportado mi granito de arena a que cada uno de ustedes mejore esa inserción en IT y si alguno de ustedes consigue algo, ya sea implementar un tip, darse cuenta que prefieren migrar hacia otro rol o incluso consigue un trabajo, listo, yo ya me doy por hecha, ¿no? Aunque se hayan llevado un poquito de esta charla y haberlos ayudado un poquito en esa búsqueda laboral, yo ya estoy satisfecha. Así que, bueno, como siempre quedo disponible para las preguntas que puedan hacer o los comentarios que tengan, ahí en las slides tienen mis datos de contacto, esta slide está disponible, está publicada ahí en la URL que aparece ahí de nadiacabaleri.com.ar barra charlas, así que se la pueden descargar y bueno, nos vemos por las redes y por YouTube. Muchísimas gracias, Nadia, yo me sumo a ese sentimiento de que si con la charla ayudamos a alguien a decidirse o con uno de estos tips lograr ese empleo que sueña y se está esforzando pues igual nos damos por recibidos y por agradecidos en este momento por resuelto. Hay algunas preguntas y todavía están a tiempo si quieren sumarse vamos leyendo por ejemplo aquí nos dicen se me mueven porque están sumando nos dicen hola Nadia bueno hay dos relacionadas y te las voy medio que a resumir dice esta hola a todas una consulta para Nadia ¿cuánto tiempo piensa que se necesita estudiar ejemplo uno o dos años aproximadamente para comenzar a trabajar? Gracias y la otra relacionada venía como ¿cuándo sé que estoy listo para comenzar a buscar trabajo? para mí no hay un tiempo porque el tiempo es de cada uno capaz alguien tiene más tiempo para dedicarle en un día y hay otro que tiene menos tiempo para dedicarle entonces que sea un año o dos años estudiando no nos dice nada lo mismo con la facilidad de aprendizaje que tenga cada uno lo importante es que ustedes se sientan seguros y cuando me doy cuenta que estoy listo la verdad es que yo les diría lean estudien aprendan y y no tengan miedo de postularse a búsquedas de junior porque el que está buscando un junior sabe que hay un montón de cosas que ustedes no van a saber entonces es importante que quede claro eso que ustedes tengan claro que no van a saber un montón de cosas y el otro también ya sabe que ustedes no van a saber un montón de cosas entonces que en ese sentido no se exijan mucho sí que sepan los conceptos fundamentales que les decía ahí cuando les planteaba los cuatro cuadrantes pero digamos sintetizando el tiempo de cada uno el tiempo que les lleve a aprender eso seguramente será en menos de un año ¿sí? y por otro lado el tema de cuando me doy cuenta que estoy listo es bueno cuando por ejemplo escuchás un webinar y decís no sé ah entiendo este concepto tal vez no entiendo la idea genérica pero estas distintas cosas o esta persona que habla de test y menciona casos de prueba y escenarios y bla bueno sé de qué está hablando tal vez nunca lo hice tal vez pero bueno estoy en tema cuando uno dice estoy en tema me parece que es el momento de postularte no lo dilaten mucho ¿sí? porque si empezaron a estudiar y empezaron a leer entonces todas esas cosas ya las van a ir adquiriendo yo también que las instancias de entrevistas laborales también son instancias para aprender ¿no? bueno aquí en qué estuvo más flojo qué tengo que seguir como se decía pide feedback qué tengo que seguir mejorando para una próxima o en esto me sentí bien veo que estoy en zona entonces también agarrarlo por eso más bien si quedan o no bueno pero ya aprendí ya estoy más preparado para otra ya sé cómo son las preguntas perdí ese miedo capaz entonces sí no temerle otra mucho agradecimiento para la verdad dice que muy productiva la charla y demás dice una un poco más personal hola Nadia ¿cómo te diste cuenta a vos que te gusta el test? bueno yo llegué al test en medio por casualidad de hecho hay uno de los videos donde cuento la historia completa pero acá la cuento resumida estaba estudiando ingeniería en sistemas y en el tercer año decidí empezar a trabajar había hecho alguna pasantía en otra cosa antes pero en el tercer año dije no en serio me pongo a trabajar entré en una empresa como analista técnico y en ese momento analista técnico era empezar a instalar herramientas digamos para desarrolladores para equipos resolver problemas y demás y la verdad no me sentía cómoda con ese rol un día se fue una persona de esa misma empresa que tenía el rol de testing de tester y un superior me dice che ¿no te animás a hacer testing? yo ni sabía lo que era testing porque en ese momento o en los primeros tres años de la facultad no habíamos visto que era testing me contó de qué se trataba me pareció interesante dije bueno voy a probar entonces empecé a hacer testing y ahí creo que no debe haber pasado una semana que yo dije esto es lo mío yo siempre digo llegué por casualidad pero me quedé por elección porque me sentí tan contenta haciendo eso era una diferencia tan grande contra lo que estaba haciendo de analista técnico que no me gustaba ni medio que dije sí esto es lo mío ese fue como el momento del click aquí hay una pregunta dice para comenzar ¿qué recomendarías más? U-Test freelance o alguna empresa directamente yo creo que U-Test puede ser una buena alternativa U-Test o cualquier otra de las que por ejemplo les comentaba ahí mientras daba la charla más que nada porque te da un marco o sea yo no usé U-Test pero de curiosa me metí en otra parecida así que son todas más o menos iguales y por ejemplo te da una guía de cómo tenés que reportar los defectos para que sean aceptados entonces bueno vos ahí aunque sea tenés un marco algo que te estructure algunos proyectos de U-Test o de esta otra plataforma te dan requerimientos o te dan casos de pruebas ya diseñados para que vos ejecutes entonces es como que de alguna manera no estás tan solo digamos hay un distinto después eso no tiene nada que ver con cuando uno entra a un proyecto y trabaja de verdad en un proyecto pero al menos empezar a entrar en contacto con eso si vos de la nada te mandás a trabajar como tester freelance vas a tener algunos problemas de decir nunca trabajé en esto no sé cómo por dónde empiezo o sea vas a tener que plantear una estrategia de pruebas y vas a decir no, ni idea o vas a tener que hacer un caso de prueba y tal vez no vas a saber cómo encararlo o no vas a saber si te sirve más un caso de prueba o un escenario o un mind map entonces siempre está bueno me parece que está bueno empezar empezar o por una empresa que busque un trainee o por U-Test mientras tanto uno encuentre esa empresa que lo contrate yo la verdad no me quedaría a vivir en U-Test pero así puede ser como bueno mientras voy buscando que me contrate una empresa hago U-Test lo de freelance me parece que va más o sea ya va a venir solo cuando ustedes ya estén insertos en el mundo laboral y y sepan cómo manejarse una pregunta relacionada al lenguaje de programación ahí decía como que en abstracta había una oferta que exigía al menos un lenguaje de programación que qué lenguajes recomendarías como más accesible para comenzar a conocer mira hay o sea hay muchos lenguajes y lo que me parece es que lo importante es aprender antes que el lenguaje tal vez programación orientada a objetos que es como toda la teoría que hay atrás de la programación de un paradigma en particular pero es el paradigma en general más utilizado entonces primero aprender eso después aprenderte un lenguaje pero lo que quiero decir es cuando uno tiene la lógica de la programación y cuando uno aprende un lenguaje es muy fácil pasar a otro entonces no me centraría tanto en la sintaxis de un lenguaje en particular sino en aprender a programar pero bueno aprender a programar hay que aprender a programar con algo entonces bueno ¿con qué aprendo? bueno Python me parece que puede ser una buena opción porque está siendo muy buscado y porque además dentro de los lenguajes que hay es bastante sencillo me parece que esa puede ser una buena opción alguien nos pregunta ¿qué sería QC? ¿te escuché cortado? no sé si es mi conexión a internet sí también te repetimos alguien preguntaba ¿qué sería QC? viste que mencionaba la diferencia que podría haber entre QA, QC y tester incluso QB también está en la vuelta súper rapidísimo sería QC como que vos tenés distintos aspectos de lo que es calidad ¿no? entonces tenés algo que es hay un montón de Q que como vos decías que yo no lo dije pero tenés como Quality Management que es todo lo que se encarga de la gestión completa de la calidad y de ahí imagínense como un organigrama que dependen QP que es Quality Planning QA que es Quality Assurance QC que es Quality Control y QI que es Quality Improvement particularmente haciendo doble clic digamos en QA y QC QA es el aseguramiento de la calidad que lo que se hace es centrarse en el proceso de construcción ¿no? y QC que se enfoca en la calidad del producto que se construye por ejemplo no sé si estoy haciendo una lapicera que acá tengo una lapicera cerca QA se va a ver a dedicar a ver que estemos haciendo todos los pasos para construir esta lapicera de la mejor forma que dijimos que conseguíamos esta lapicera digamos la mejor forma que entendemos nosotros de hacer lapiceras es esta bueno estamos haciendo el proceso de esa manera y QC se va a dedicar a ver que esta lapicera haya salido bien ¿sí? que este producto haya salido bien dentro de ese QC hay distintas formas de hacerlo ¿no? puede ser a través de revisiones de inspecciones y una de esas formas es testing entonces sería como que testing es una partecita de este Quality Control hay una pregunta aquí interesante dice ¿qué te resultó más difícil de entender? ¿los sistemas o las personas? debe ser por el resto de ingeniera y psicóloga ¿no? las personas todavía no las comprendo completamente y creo que nunca lo voy a llegar a hacer ¿no? porque somos muy particulares si nos ponemos filósofos filosóficos creo que ni nosotros llegamos a conocernos completamente a nosotros mismos ¿no? entonces es como medio difícil la respuesta sería a las personas bueno y para dar un cierre y agradecerte lo voy a hacer en la voz de los que pusieron algunos agradecimientos y por ejemplo ahí Carleán Edanta decía muy buena charla para el inicio se movió disculpen dice muy buena charla para el inicio puedo tener una visión del camino que no es fácil pero lo importante es empezar también sumaba ahí Maximiliano Ramírez hola Nadia buenos días a todos terminaste unos días el curso de abstracta y me encantó sigo tu canal y me motiva a seguir aprendiendo me encantó la charla me sacaste muchas dudas porque justo pensaba después del curso cómo seguir María Pía Pacheco acaba de decir buenos días todo fue muy claro gracias Nadia por tu tiempo y abstracta por generar la instancia buena jornada para todos también Mariana se suma diciendo excelente charla muchas gracias por los tips así que muy bien recibida como esperábamos que fuera y se siguen sumando ahí saludos extendemos esos saludos hacemos voces de todos ¿no? muy buena muy clara en verdad estoy seguro que para esas personas que andan buscando esta inserción en textil y en ti también va a ser muy útil el video va a quedar publicado posiblemente el mismo en el canal de YouTube de abstracta y por supuesto ahí hoy yo estuve medio que revisando también el el sitio web que mencionaba Nadia estaba muy completo con todas las charlas información post entrevistas y cosas que ha participado así que los recomiendo también muchísimo para que puedan seguir en contacto y puedan seguirla en todo lo que publica que es siempre muy rico y aprovechable entonces nada en lo personal igual muchas gracias Nadia por el espacio por venir tienes las puertas abiertas para cuando quieras volver y que sigas así con el trabajo que haces de ser influencer también en el mundo del testing y llevar eso tus conocimientos compartirlos y ser referente también para tantos personajes bueno muchas gracias a vos por la invitación muchas gracias a abstracta por generar estos espacios a todos los que se sumaron que la verdad me sorprendieron porque pensé que iban a ser re poquitos de hecho habíamos dicho bueno es la primera vez que lo hacemos en este horario porque yo más tarde no podía así que también gracias por haberse acoplado amoldado a mi horario y de pronto vi ahí 80 asistentes y dije wow buenísimo así que gracias por compartir este espacio conmigo y de seguro mucho más después lo van a ver en el video así que buenísimo más que este público gracias por estar a todos también compartir esta charla para todos que entendamos que le puede servir que anda buscando esa oportunidad esos tips ese cómo seguir que seguro va a ser un buen una buena herramienta para eso así que nada muchas gracias gracias a todos por sumarse nuevamente nos seguimos viendo en otro espacio a Trata Tectol tenemos para el mes de julio preparado una charla nos vamos un poco más a lo técnico de Machine Learning y también estamos invitando a los amigos de Peregrinos que van a venir a hablar acerca de también un poco de crecimiento vertical un poco de esos soft skills que también son necesarios en todas las profesiones y también para la vida no adelanto mucho pero ya estén pendientes que vamos a ir publicando estas futuras charlas y nada nos estamos viendo acá para seguir compartiendo y más de testing gracias Nadia nos seguimos viendo